Amigos televidentes, así es, principalmente hay que tener cuidado cuando se improvisa algún tipo de fogón, el cuidado que hay que tener particularmente dentro de todo lo que conlleva la preparación de los tamales, sobre todo porque en muchos casos se trata de grandes cantidades. Además, el agua caliente cuando se manipulan ollas también es clave. Incluso los expertos se han llevado algunos sustos, como lo veremos en la siguiente nota. Que esta Navidad no pase de esto a esto. Maritza Astúa tiene 51 años de hacer tamales. Ahora los prepara junto a su nuera Karen Ramírez. Hay días que venden 200 piñas, pero sabe que la faena conlleva sus riesgos. Es nada más de tener cuidado, digamos, el tipo de leña. Ser leña no, porque hay mucha gente que usa leña que viene con pintura, tablas viejas con pintura. Entonces tener el cuidado de usar la leña, porque la leña, según, si es leña, digamos, de árbol, el trozo del árbol no va a tener problemas, de menos que sea el pino, porque el pino es como que tiene aceite. Y entonces, sí, tener ese cuidado, digamos, a la hora de cocinar. Astúa advierte que el fogón no debe estar cerca de paredes y, pese a su amplia experiencia, algún susto se llevó. Mi hijo, la vez pasada, hicimos una tamaleada y se quedó hasta sin vellos de las piernas, porque lo hicimos en el piso. Lo que es el agua hirviendo, ¿verdad?, a la hora de estar cocinando los tamales. Se nos ha volcado una olla, hemos tenido ciertos impedimentos, pero no ha pasado a más. Entonces, decirle a la gente que hace esto, o los que quieren aventurarse, ¿verdad?, en esta tradición, que tengan un poco de cuidado a la hora de manipular el fuego, a la hora de manipular agua caliente, a la hora de manipular lo que son cuchillos. Cabe recordar que una quemadura de tercer grado deja huellas, que en algunos casos son para toda la vida. Lo más importante es prevenir las quemaduras. Nunca dejes atendidos los alimentos en la cocina. Mantenga a sus niños a una distancia de un metro de la cocina, de la parrilla, de la estufa. A la hora de sacar los alimentos del horno, utilice guantes. Muy importante, en el momento que abre recipientes calientes del microondas, asegúrese de hacerlo con cuidado. Una quemadura duele para toda la vida, ya que deja secuelas psicológicas, emocionales y la parte física también. Evidentemente, se daña la epidermis y la dermis y ya llegamos a tejido celular subcutáneo. Así que ya producen entonces estas cicatrices importantes. Y se pueden complicar porque cuando avanza el grado, cuando profundiza, puede tocar músculos, tendones, diferentes articulaciones e incluso podría eventualmente llegar a huesos, dejando secuelas de muchas, en muchas áreas, de muchos efectos, como por ejemplo la limitación funcional. El Instituto Nacional de Seguros informó que los pagos por incendios en viviendas superan los 160 millones de colones. Desde el INSS queremos hacer un llamado a la población para que tomen el seguro de incendio y protejan sus viviendas. El seguro es el mecanismo que traslada el riesgo a la compañía de seguros y además le permite a los propietarios contar con contenido económico para enfrentar una emergencia. También queremos aprovechar para decirles que tengamos prevención en esta época de Navidad. Tengamos cuidado con los adornos navideños y con los arbolitos para evitar un posible incendio. De enero a octubre de 2023, el INSS pagó 62 indemnizaciones a propietarios de casas afectadas por fuego. Bomberos registran 951 incendios estructurales en el mismo lapso. Una recomendación que siempre es importante recordar y es que cuando se preparan tamales no deben haber niños cerca, debido precisamente a las grandes cantidades, al calor, al agua y otras situaciones que van paralelo a ello. Así que a cuidarse bien este diciembre, a protegerse de acuerdo a los consejos que observábamos por parte de los expertos en la información anterior, porque finalmente no cuidarse al hacer un tamal, también tamal. Volvemos al estudio.